En mi ciudad se habla un idioma diferente en cada bulevar En cada esquina, en cada puerta, en cada habitación En cada lado de la cama y hasta en cada corazón La noche va dejando un rastro de cristales rotos tras su andar Charcos de sangre en las aceras en las que crecí Ecos antiguos que la historia no debiera repetir Y vamos rompiéndonos los dientes y las manos Justificando rasgos inhumanos Cada día algo más lejos de la paz Y vamos haciéndonos caer y no avanzamos Trocando lo sagrado en lo profano Debería de dolernos, debería de dolernos, debería de dolernos Mucho más No vale ya la vieja excusa de inocencia que resonará Como barrera entre barbaria y civilización Todos soltamos las esquirlas en periódica explosión No queda más si no hay un alto y confrontamos nuestra oscuridad Estos fantasmas no nos dejarán de perseguir Si no dejamos de ser yesca que propaga el miedo aquí Y vamos rompiéndonos los dientes y las manos Justificando rasgos inhumanos Cada día algo más lejos de la paz Y vamos haciéndonos caer y no avanzamos Trocando lo sagrado en lo profano Debería de dolernos, debería de dolernos, debería de dolernos Debería de dolernos mucho más Y vamos rompiéndonos los dientes y las manos Justificando rasgos inhumanos Haciéndonos caer y no avanzamos Trocando lo sagrado en lo profano Debería de dolernos, debería de dolernos, debería de dolernos Debería de dolernos mucho más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! Muchas gracias